El ataque armado a una cárcel en el sur de Filipinas provocó el miércoles la fuga masiva de casi 160 reclusos, entre ellos importantes miembros de una organización yihadista que opera en esa convulsa región del país. Los atacantes, alrededor de un centenar de hombres armados con rifles de asalto, abordaron la prisión provincial de Cotabato Norte, al sur de la isla de Mindanao, desde la parte trasera y protagonizaron un intercambio de fuego con los guardias, de los que uno resultó muerto y otro herido, según informaron medios locales. Durante la cometida, que tuvo lugar tras la medianoche y duró aproximadamente una hora, escaparon al menos 158 reclusos, de los que la inmensa mayoría permanece en paradero desconocido. Las fuerzas de seguridad y el ejército de Filipinas pusieron en marcha un operativo en el que de momento se capturaron a seis fugitivos, mientras otros seis fueron abatidos a disparos y dos se entregaron. Entre los fugados se encuentran importantes miembros de los luchadores por la liberación islámica de Bangsamoro, uno de los grupos yihadistas que operan en el archipiélago de Mindanao.